3 de antes, ven al nuevo molino, estamos en plazo de la rubia. No me siga diciendo las cartas, que dejo el micro, ya le pega, Ilias ha ido el rechazo para José Lufrián, goles Ilias, goooooool del Jerez Deportivo, llega el gol del Jerez en el 47 de encuentro en el 2 de la segunda. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Golpeo! Compañeros, arriba, busca el desmarque de Ilías Charit. El pase se le cayó muerto, Ilías Charit de cabeza… Gol, 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 gol. TCT que la pone para David León. David León, ataque. Esta es buena. Ilías le pone para el pesgol. ¡Gol, gol, 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 gol! GOL! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iliad! ¡Para el Génet Deportivo en el 16 de la primera! ¡El fútbol es un juego de errores y apiertos! ¡Vamos! ¡Vamooooos! ¡Hostia! ¡Vamos!